¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero felicitar a Cláudio y a Jesús por el décimo primer aniversario de CNT, este espacio de expresión, de difusión de todas las actividades de Tamaulipas, que siempre y todos los días ayuda al fortalecimiento de la democracia en nuestro Estado y sobre todo es un espacio libre de expresión de todos los ciudadanos. Felicidades y que vengan muchos años más de éxito.